8 de la mañana con 28 minutos, tenemos más información para compartir. Le voy a dar la bienvenida al ingeniero Johnny Attila, quien es director del Instituto de Investigación Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, que nos acompaña justamente esta mañana para hablar acerca de la encuesta que han realizado a los estudiantes sobre el hábito de lectura. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, Jiménez. Gracias. ¿Cuáles han sido las preguntas a los estudiantes? La Universidad Gabriel René Moreno, la Evangélica, la Universidad NUR y también participaron en este estudio la Universidad UPSA y también la Universidad Privada Domingo Sabio. Ya. Hicimos alrededor de 40 preguntas a 1,662 estudiantes y nos queríamos preguntar o la hipótesis que teníamos era cuánto están leyendo respecto a libros que no están relacionados a su formación académica, cuánto están leyendo para entretenimiento, cuánto están leyendo para el tema de informativos o informarse. Y ellos consideran muy importante la lectura académica en un 82%. Y 48% declara que está leyendo algo no relacionado a su formación académica. Y 52% declara que no está leyendo algo respecto a su formación académica. La otra pregunta que nos hicimos fue cuánto tiempo de lectura tienen en promedio por día o por semana. Y el promedio de lectura que tienen los estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas es de 7 horas a la semana. 7 horas y 6 minutos. 7 horas a la semana. Lo cual es muy bajo para el nivel de formación que se quiere tener. También nos preguntamos el tema de internet. Hoy estamos con el tema de internet, la comunicación y todo lo demás. Y ayuda mucho el tema de internet. Están utilizando cómo lo interpretan. Y muy frecuente y frecuentemente dicen en un 81% que sí utilizan internet. Pero lo contradictorio es que casi la mitad de ellos tiene menos de 50 libros descargados por internet. Y el 58% de ellos declara que solo ha leído menos del 40% de estos libros. Entonces hemos encontrado datos que son positivos y datos que son negativos. Un dato positivo, interesante y buenísimo es que aquellos estudiantes que son hijos de padres que no han alcanzado un nivel de formación académico desean llegar a máster y doctores. Aquellos que tienen padres que han alcanzado un nivel de formación académico quieren lo mismo, llegar a máster. Pero aquellos que están en el centro, que sus padres han llegado a un nivel universitario únicamente sin alcanzar un posgrado, quieren mantenerse en ese... Ahora, ingeniero, con estos resultados, ¿a qué tipo de trabajo como docente los lleva a ustedes? Primero nos lleva a reflexionar. Porque pareciera ser que tanto en colegio como en universidad, según los análisis que hemos hecho y que continuamos haciéndolo, parecería que la lectura es una obligación en colegio y es un castigo. Tienes que leer y tienes que... para poder pasar tu materia, obtener tu título y todo lo demás. Y los resultados son claros porque cuando se le consulta a ellos el nivel de importancia para el trabajo, la lectura va cayendo cuando uno empieza a trabajar. Entonces, nos hace reflexionar para saber que tenemos que crear conciencia entre profesores y profesor universitario. Pero no solamente ahí, sino también en la familia. Una de las cosas que prefieren los jóvenes al momento de leer es el celular. De segundo lugar está la computadora y tercero el libro impreso. Pero el celular no es un aparato que nos permita leer de forma ordenada porque viene todo fragmentado. Ahora, ingeniero, para finalizar, por favor, ¿qué tipos de trabajo se llevarán adelante? Si se van a coordinar algunas acciones con las unidades educativas, con los colegios tal vez o con las universidades. Así es. Vamos a hacer el documento impreso para hacerle llegar a cada universidad. Y además van a haber reuniones con los académicos que han estado en esta investigación para proponer soluciones a través de un libro que pretendemos hacer para la feria del libro donde van a estar algunas de las pautas o soluciones alternativas que estamos proponiendo. Incentivar sobre todo, ¿no? Así es. A la lectura. Queremos agradecerle esta mañana por su visita, ingeniero. Gracias a usted. Muy amable, como siempre. Que estén muy bien ahí más en Alía.